Bienvenido de nueva cuenta en vivo, Daniel Bisoño. Tras el regreso de Daniel Bisoño, exhiben que Chapoy no paraba de llorar por él. Daniel Bisoño regresa a la televisión después de su hospitalización, pero parece que su salud no es el único tema candente, pues aunque el conductor asegura estar satisfecho con su regreso, los rumores sobre su estado de salud siguen creciendo. Haz de cuenta que impermeabilizaron y lo que van a estar viendo es que no haya ninguna fugita. Según el conductor, no se encuentra grave con el hígado, pero sí está sensible, por lo cual necesita mayor cuidado. El hígado me dio daño, me dio daño, pero funcional, ¿y bien? Sí. Iniciaron un examen, virus, pensaron que era una hepatitis. Por lo cual esto acrecentaría los rumores que corrieron hace unos días, donde se dijo que tendría cirrusis hepática. Pero eso no es todo. Su hija Micaela, a sus cortos siete años, también nos revela los detalles de la odisea que vivió durante la enfermedad de su famoso padre. ¿Pero qué sentiste cuando ya me viste aquí? Muy bonito. ¿Sí? ¿Cuánto me quieres? Mucho. ¿Sí? De aquí al cielo, más. Una vez de vuelta en el set, los compañeros de Bisoño y Mentaneando celebran su regreso triunfal tras superar la crisis de salud. Entrar otra vez por los pasillos cuando de repente uno creía que a lo mejor ya no. Claro. Y no por irse a Televisa, sino porque agarran una señal más lejana. Sin embargo, el conductor no puede evitar sentirse preocupado por su historial de asistencia que ha dañado en Azteca. Después de 26 años, casi 27, de estar aquí, público querido. Va a faltar. Sí. En la mañana es decir, ya voy de regreso, pero con todo el amor y la alegría y el agradecimiento. Pero la verdadera sorpresa llega cuando Linet Puente revela un secreto impactante. Pati Chapó y la jefa de jefa rompió en llanto por la salud de Bisoño. ¿Quién lo hubiera imaginado? Parece que la relación entre ellos va más allá de la pantalla. Todo esto inició cuando le alcanzaron un micro de repuesto a Pati y empezaron a bromear sobre si se alistaba para cantarle una canción a Daniel. ¿Es para mí o para Dani? Ah, falla mi micro. Pati, no me digas que me tienes una canción lista. El chisme está que arde. Los problemas de salud, los rumores, las emociones a flor de piel y los secretos revelados hacen de este regreso de Daniel Bisoño un verdadero bombazo en el mundo del entretenimiento. Pero bueno, antes de irme, te cuento cómo José Eduardo Derbez llama a papá al esposo de Victoria Rufo, Omar Fallad. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! Gracias.